El diario Fola de Sao Paulo publicó hoy una entrevista en la que el presidente Rafael Correa afirma que analizaría un eventual pedido de asilo político en favor del presidente sirio Bashar al-Assad en caso de que este asilo solicite. Durante su visita a Brasil por la cumbre del Mercosur, el mandatario ecuatoriano fue entrevistado por el diario Fola de Sao Paulo. Al igual que lo hizo el canciller Ricardo Patiño la semana pasada, Correa también negó que haya mantenido diálogos con el gobierno de Siria sobre un posible asilo político al presidente Bashar al-Assad. Cualquier persona que pida asilo en Ecuador, obviamente lo vamos a considerar como ser humano al cual debemos respetar sus derechos fundamentales, pero no se han producido esas conversaciones. Sin embargo, aseguró que de recibir una solicitud por parte del presidente sirio, lo analizaría. Como con cualquier persona que presente una solicitud, así como hicimos con Julian Assange, analizaremos la solicitud de cualquier ciudadano que pida asilo en el Estado ecuatoriano con total responsabilidad.